mis queridos gurú fans como están bienvenidos nuevamente a su espacio semanal de la cerdez el gurú de la lonja hoy en versión godín pensando en todos aquellos godines que necesitan un buen lugar grasoso cerdo para comer pensamos justamente aquí en las costas del vikingo vamos a probar un poquito acerca de las delicias y cervezas que nos ofrece este lugar para que puedan degustar de ellos cuando estén por aquí cerca estamos en la delegación álvaro obregón en la bella colonia de santa fe donde ustedes pueden encontrar estos deliciosos tacos el gurú de la lonja bueno pues estamos aquí con nuestro amigo manolo manolo muchísimas gracias por invitarnos a tu local la verdad es que teníamos muchísimas ganas de probar estas deliciosas costras cuéntame cuál es el especial diferenciador de tacos vikingos la calidad calidad de la constancia y el precio todo la calidad es buenísima del vikingo todo es fresco toda la mercancía es fresca básicamente la calidad es la frescura la consistencia perfecto la disciplina ok no pues eso me queda más claro ya empezamos a observar un poquito la calidad de los alimentos que se sirven oigan qué delicia manolo a mí se me antojan muchísimo oye cuéntame si me han comentado que las tortas y las costras son tu especialidad cuéntame acerca de las costras ya más o menos me han contado los mitos urbanos las sugerencias del público como son tus costras pero quiero escucharlo dios de ti manolo las costras son este un tipo de queso con carne por día de alineado para que son queseros por profesiones para los queseros y de buen diente ojo todos todos los antacés queseros para empezar ok entonces la cuesta es una una especie de un gusto de un cliente una petición de un cliente nace a petición de un cliente ok entonces te dice bueno ya inventando otro tipo de cosas el burro las tortas todo el servicio a domicilio todo ok perfecto perfecto oye pues qué te parece que pasemos a cocina y nos expliques un poquito cómo se hace el procedimiento perfecto gracias cuéntame un poquito acerca de la variedad de sabores que tenemos para esas deliciosas costras que de verdad ya muero por droga tenemos el bistec, el pollo, el pastor, el suadero, el longaniza, el campechano qué delicia oye y cuál es la costra que más te pide maduro la campechana la campechana que es bistecito con? bistec y suadero bistec con longaniza y bistec con longaniza oye podrías prepararme una campechana para ver qué está? por supuesto adelante por supuesto cómo no perfecto en efecto Manolo no admitió los los ingredientes son de bastante calidad vean nada más el bistecito todo perfectamente cocido Manolo te has sacado un 10 si no veo acá mi famoso suadero aquí está el suaderín suaderini vean lo humeante y lo crocante que está el queso para todos aquellos fans que sean queseros como lo dijo mi amigo Manolo es la mejor opción y qué mejor si están en Santa Fe vamos a echarle de esta de arbolito de molcajetito perdón salsita de molcajete para nuestra buena costa se ve deliciosa señores vamos a echarle de los palitos Manolo adelante adelante lo que guste jóvenes nada más los palitos para que amarre nomás para que amarre y limón vean nada más señores esta de que tamaño es Manolo? esta es la grande señores vean nada más señores, los rumores son ciertos las costras de los tacos vikingos son sumamente deliciosas gurufans definitivamente está volado por mi Manolo, muchísimas gracias por recibirnos por invitarnos y sobre todo quiero que nos comentes en donde te podemos encontrar tu dirección, tus horarios y bueno, para que nuestros amigos y gurufans se dirijan contigo estamos aquí cerca de Santa Fe, de la zona corporativa de los colegios de la Ibero, del TEC de Monterrey con los puentes de los poetas avenida Carlos Lazo y esquina con Tamaulipas a sus órdenes de 7 a.m. a 7 p.m. domingos todos los días todos los días, de lunes a domingo días festivos? algunos perfecto, Manolo, muchísimas gracias un gustazo conocerte a su orden gracias esto es lo mejor de lo mejor aquí en nuestra bellísima Santa Fe en este espacio dedicado para ustedes godines y sobre todo lomjudos les agradezco mucho sus likes sus suscripciones y sobre todo que nos sigan y nos den sus recomendaciones para ver a qué lugares vamos a ir nuevamente besos a los gordos